Con el fin de obtener mayor información e interacción entre las facultades de psicología de todas las universidades del distrito, hoy el Poli pertenece a la red IEPSI. Por eso me acompaña Miguel Ángel Padilla, estudiante de psicología del Poli, quien es representante del Poli ante la red. La red es la iniciativa de las universidades en Bogotá, porque haya un espacio hecho de estudiantes para estudiantes en cuanto a los avances académicos en el distrito. Tenemos el apoyo del Colegio Colombiano de Psicólogos, y esto es importante, es la entidad que nos certifica como psicólogos. En el Facebook del Laboratorio de Psicología, como énfasiso, que es la página de la Facultad de Ciencias Sociales, está el link en donde pueden hacer la inscripción al Congreso. Es el 5 y 6 de noviembre, el primer día en el Auditorio León de Grefg de la Universidad Nacional, y el segundo día en las universidades participantes. Bueno Miguel, yo veo que traes unas pulseras en tu mano, ¿qué significa? Esta es la iniciativa que se creó en la Facultad para hacer la recolección de fondos para gastos logísticos de publicidad y papelería del evento. Como es una red nueva, pues esto es necesario. Los invito a que apoyemos este proyecto, que en realidad va a beneficiar a todos los estudiantes de la Facultad en especial, y pues nada, hagan parte de esto, todas estas pulseritas las pueden encontrar con Miguel. ¿En dónde más las podemos conseguir? Las estoy vendiendo yo, las está vendiendo mi compañera Camila Fandiño, que también es estudiante del programa, y si no pueden hablar en la Facultad, invito a todas las personas que hacen parte del programa de Psicología a que participemos con esta iniciativa que es muy enriquecedora para nosotros como estudiantes.